hola amados hermanos y hermanas seamos bendecidos y bendecidas seamos bienaventurados y bienaventuradas el día de hoy amados hermanos y hermanas estaremos discurriendo sobre un tema muy importante como lo es el reto de vida hoy en día amados hermanos y hermanas cuando uno transita pues por en algunos países anda y uno observa el tipo de películas que se transmite muchas veces hacen referencia a la vida dentro de la de las zonas pobres de esos países específicamente países donde por ejemplo se muestran películas en donde las personas ejercen violencia mutua por el control de una zona por ejemplo entonces uno observa pues como esta cultura de la violencia se ha ido generalizando al ser ya parte de la vida cotidiana inclusive las personas pasan ven a los vendedores que venden ese tipo de películas y continúan tranquilamente porque en realidad inclusive ya por muy fuerte que son las imágenes muy potentes muy gráficas ya creo que inclusive hasta la gente se ha ido acostumbrando una forma de vida en donde habita la cultura de la violencia eso se ha evidenciado en algunos países entonces qué ocurre en este punto qué ocurre en el punto que por ejemplo un celular es más importante que la vida de una persona y qué ocurre por ejemplo cuando la persona considera que su celular efectivamente es más valioso que cualquier cosa al oponerse de alguna manera intransigentemente así amados hermanos y hermanas esta es la introducción para este mensaje reto de vida resulta ser que esta palabra sagrada de dios nos establece que contra el enemigo contra el enemigo muchas veces es necesario evitar la confrontación porque aquella persona que te está haciendo un mal un daño desde el punto de vista espiritual puede estar en un nivel superior y tú no lo sabes yo recientemente le di una consulta a un joven un adulto joven aproximadamente 40 años este adulto estaba transitando pues por una situación muy fuerte y resulta que su enemigo yo le dije pues en las observaciones que le estaba dando estaba muy bien posicionado desde el punto de vista espiritual inclusive desde el punto de vista espiritual aparecía reinando coronando su enemigo por muy mal que lo viera por muchas malas cosas que le hubiera hecho desde el punto de vista espiritual en ese momento particular el enemigo estaba reinando sobre él mi amigo quizás no captó la dimensión de las palabras y efectivamente con el paso del tiempo el enemigo reinando sobre él pero de una manera este vamos a decirlo contundente yo recuerdo que a este amigo le recomendé que estuviera en oración con la madre celestial mi amigo comenzó muy bien con la oración pero con el paso del tiempo se le fue olvidando la cuestión hay muchas veces que hay retos frente a un enemigo que no son de dos días ni de tres meses hay retos que se adquieren ya por años inclusive cortos no solo en un mediano plazo de dos años sino inclusive ya un largo plazo de cinco años entonces hay que prepararse para esos retos de vida en ese sentido dios nos ha dicho en su palabra sagrada quien te dé burla quien te dé cosas malas negativas dale con tu mano derecha sabiduría y quien te dé misericordia dale con tu mano izquierda mucha más misericordia por eso hemos sido llamados amados hermanos y hermanas a prepararnos en esta palabra de dios a escuchar esta palabra de dios a escuchar este mensaje de dios para que cuando se encuentre frente a un enemigo de esa envergadura lo puedan ver como el aprendizaje derivado del lirio rojo que ya lo hemos comentado en otros vídeos mensaje muy importante el lirio rojo en el cual bueno básicamente se entiende a la persona como un proceso de formación en el cual puede sentir cierto nivel de presión y esfuerzo pero es con el fin de llegar a una máxima elevación hacia dios por eso el día de hoy padre celestial danos la bendición de ser bendecido danos la bendición de la palabra y danos la bendición para su vez bendecir de tal forma padre celestial que podemos habitar en este planeta tierra consumados bajo tu gracia y tu misericordia y así con el paso del tiempo consolidar nuestra alma hacia los palacios celestiales que tú nos has ofrecido por ello también virgen santísima madre celestial madre lo de velado lo indevelado te pedimos nos des la bendición de ser bendecido y nos des la bendición de tu protección celestial y de tu manto de protección de dios y de tu manto de protección de madre celestial y de virgen celestial te pedimos madre celestial también que aquí es nuestro sendero en este camino de predicación y obra para la bendición de todas las almas que nos escuchan les agradecemos a todas y todos ustedes su atención prestada recuerden que estamos para apoyarlos con consultas ponencias curso el correo es comportamiento arroba hot smile punto com recuerden este fue el mensaje del reto de vida